Música Mañana sábado el Barça visitará al recién ascendido Sasuna con la misión de confirmar las buenas sensaciones de la última jornada ante el Betis, tras un inicio de liga titubeante. Aún sin sus máximas estrellas en el terreno de juego y con el mercado en plena ebullición con el posible retorno de Neymar, los hombres de Valverde quieren sumar tres puntos más que les permitan llegar al parón de selecciones con la máxima tranquilidad. Comandados de nuevo por Griezmann y parece que bien flanqueado por Rafinha y Carlos Pérez, el Barça espera no notar de nuevo que Messi y Luis Suárez no están. El argentino y el uruguayo siguen en su proceso de recuperación y se les espera para poco después del parón. Las máximas dudas en la alineación que puede presentar mañana Ernesto Valverde residen en el centro del campo, donde aún no ha repetido un trío, aunque parece que Busquets y De Jong son fijos y que Rakitic volverá a quedarse fuera. También muchos aficionados culés esperan ya el estreno de Artur esta temporada, ya que aún no ha disputado ni un minuto. Carlos Alañá ha vuelto a caerse de la convocatoria y es que parece que el míster azulgrana no le perdona a sus malos primeros 45 minutos en San Mamés y le está condenando al ostracismo. Por su parte, Wague se estrena en una convocatoria de liga para cubrir la baja de Junior, que sufra una distensión del ligamento de su rodilla izquierda, y Carlos Pérez y Ansunfati repiten para cubrir las bajas del equipo en ataque. Por su parte, Osasuna llega en un buen momento a este partido, sin haber encajado ningún gol aún en esta liga y por delante del Barça en la clasificación. Como equipo aguerrido y luchador que son, intentarán ponerle las cosas muy difíciles a los azulgrana para que se vayan de vacío del reino de Navarra. Con un equipo muy trabajado y compensado en todas sus líneas, el técnico osasunista Yagoba Arrasate ha conseguido convencer a sus hombres de que la machada es posible, y con hombres como Chimi Ávila y el ex azulgrana Marc Cardona, intentarán darle un disgusto al cuadro culé y redondear ese inicio de temporada casi perfecto. Partido de mucha lucha y masticar mucha piedra, donde el que sea más constante se llevará al gato al agua en forma de tres puntos, para afianzarse en la zona cómoda de la clasificación. ¡Gracias!